Hemos venido a un aviso a rescatar unos pollitos, unos pichones de paloma. Siempre que encontremos unos bebés en el suelo hay que cogerlos, ya que es muy probable que los padres puedan bajar a darles de comer, por mucho que sea un patio, ya que si no es un patio propio, cualquier vecino les puede hacer daño o no quererlos aquí. La probabilidad de que los padres bajen a darles de comer es muy baja y en todo caso se pueden morir de frío de noche, así que vamos a cogerlos, les vamos a meter en un transportín o en una cajita y lo primero que vamos a hacer es darles calor. En todo caso hay que cogerlos porque podrían haberse dañado al caer del nido y no es prudente no chequearles. Bueno, aquí vemos al primero, es un bebé de una semanita. Vamos a meterle aquí, en este transportín. Y ahora vamos a ver dónde está su hermanito. Así que la regla general es pichón caído, pichón que recojo. Bueno, ahora no vemos al hermano, vamos a darle al pause para buscarlo. Ya hemos encontrado el segundo pollito. Vamos a cogerlo, que está frío, hambriento y en serio peligro. Y ya, una vez que le tenemos, todo irá bien. Bueno, ¿cómo se coge un pollito de paloma? Pues nada tan fácil como un gato o una naranja, porque como mucho van a corretear un poquito. Bueno, ya les tenemos a salvo, que era lo importante. Hola de nuevo amigos, ya tenemos a los bebés sanos y salvos. Vamos a aprovechar este vídeo para establecer una moraleja y dar una información adicional, vital, que todos tenemos que aplicar y conocer. Bueno, nos gustaría acabar el vídeo con la moraleja de pichón caído, pichón recogido. Y al respecto de la información que queríamos añadir sobre por qué motivo los pichones menores de tres semanas secan de los nidos. Primeramente, podría ser, como vimos el otro día, que el nido sea precario. Puede ser. También puede ser una causa que los pichones se asusten, por ejemplo, por un petardo o un ruido fuerte y se tiren del nido. O una tercera causa podría ser que una gentuza los tire de su nido, del balcón de una ventana o en la parte del edificio donde estén anidando. Lamentablemente, el 95% de los casos de pichones menores de tres semanas que aparecen en el suelo es porque alguien los ha echado de su nido. Esto es lo mismo condenarlos a muerte, puesto que pueden morir de frío, de hambre o de accidentes. Trasladar un ave por no quererla matar con tus propias manos al suelo o a la basura es lo mismo que matarlo. Esto hay que comprenderlo y, además, se estarían cumpliendo las leyes de protección animal silvestre que tenemos en nuestro país, en el caso de España. Así como la ley estatal y biodiversidad. Es decir, todas las aves silvestres están protegidas y, por ejemplo, las palomas tienen el mismo nivel de protección que los gorriones, los miglos y otras aves silvestres que no tengan una protección especial. Esta protección, para que lo sepáis, también incluye los huevos y sus nidos. Entonces, en el caso que haya una obra o algo similar y sea necesario el traslado de nidos y huevos y pichones, se tiene que requerir una autorización para ello. Y, en todo caso, para la gestión de estas aves, de manera ética, no para que acaben en la basura o en el suelo. Entonces, estemos todos muy atentos para que este tipo de actos, que son infracciones de ley, no queden impunes. Entonces, quedamos todos encargados, como guardianes medioambientales, de girar a nuestros vecinos y a la gentuza para que no cometan este maltrato animal. Y nos aprendemos la moraleja que pichón caído, pichón recogido. ¡Gracias!